Ya no soy nuestro padre de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos. No nos dejes de la tentación, no nos dejes de la tentación, no nos dejes de la mal. Amén. Juan. Yo te salve María. Hola, Dios. Gracias, Señor, que es contigo bendita. Tiene la ventura, mujeres benditas. Bendita es el Señor. Santa María, amada de Dios. Padre de Dios, nos regalamos con nuestra muerte. Amén. Ahora nos regalamos con nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre. Padre, mi Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, chicos, ahora sí vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo. Hoy, ¿qué nos toca ver? ¿Qué materia nos toca ver? Matemáticas. Matemáticas. Ahora sí. Matemáticas. Listo. Vamos a dar inicio a esta clase de matemáticas. Voy a silenciar a todos los micrófonos para poder comenzar la clase. Listo. Hoy, nuestro tema de hoy va a ser aproximación a la unidad de mil. El tema de hoy. Aproximación. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Aproximación a la unidad de mil. Ese es nuestro tema de hoy. Aproximación a la unidad de mil. ¿Qué entienden las aproximaciones a las unidades de mil? Primeramente, vamos a saber cuáles son las unidades de mil. ¿Cuáles son las unidades de mil? Son, como el nombre lo dice, mil, dos mil, Tres mil, Tres mil, Cuatro mil, Cinco mil, Copiamos eso. ¿Vale? Eso se tiene que copiar, profe. Ya mismo le digo cuando copien, ¿ya? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, ¿verdad? Hasta llegar al diez mil. Esas son nuestras unidades de mil primeramente. Ahora, ¿cómo yo sabré cuál es, cuando me manden a hacer ejercicio, cuál es mi unidad de mil? Hay que recordar que para la unidad de mil hay que hacer, por ejemplo, tengo cinco mil setecientos cuarenta y ocho. Esa es mi cantidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé dónde es la unidad de mil? Voy, unidad, decena, centena, y mil. ¿Verdad? Para ello, como dice, aproximación a la unidad de mil, siempre voy a tomar en cuenta la centena. ¿Qué voy a tomar en cuenta la centena? Para ello, voy a aplicar dos reglas muy fundamentales. Si la centena es mayor o igual a cinco, la unidad de mil se le suma uno. Si la unidad de centena es menor que cinco, la unidad de mil se mantiene, no se aumenta nada. Vamos a recordar, si la unidad de la centena es mayor o igual al cinco, a la unidad de mil se le aumenta uno. Uno, muy bien. Si al cinco es menor que la centena, ¿se le aumenta uno o se mantiene igual? Mantiene igual. Se mantiene igual. Y se mantiene igual. Entonces se mantiene igual, ¿verdad? Es igual. Ahora, aquí tenemos entonces, si tenemos cinco mil setecientos cuarenta y ocho, nuestra centena, que es la posición número tres, es mayor o igual a cinco. es mayor. Es mayor. Si es mayor, ¿qué es el aumento? Uno. Uno. Entonces nuestra respuesta aproximación a mil quedaría seis mil. ¿Por qué queda seis mil? Vuelvo a repetir. Si nuestro número de nuestra centena es en la tercera posición, es mayor o igual a cinco, la unidad de mil se le aumenta uno. Y su decena y su unidad se completan con cero. Recordemos, ¿cuáles eran las unidades de mil? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Seis mil, ¿verdad? Seis mil. Ya, ¿verdad? Entonces esas son las unidades de mil. Ahora, vamos con otro ejemplo. Qué marido. Dios. Eso nos hace el plan en la mano. Tenemos veintitrés mil ochocientos setenta y tres, ¿verdad? ¿Cuál es la centena ahí? El ocho. El ocho, ¿verdad? Porque hay que recordar, siempre nuestra centena va a ser la posición número tres, ¿verdad? Acuérdense en eso. Entonces, si el ocho es nuestra centena, ¿qué decía la primera regla? ¿El ocho es mayor o igual a cinco? Es mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué se hace? Mayor. Es mayor. Se le aumenta uno. Se le aumenta uno. A uno, entonces. A uno. A dos. Como le aumenta uno, nos queda cuatro, cero, cero, cero. ¿Verdad? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para quedar claro. ¿Verdad? 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 Pero eso lo van a hacer en su cuaderno. Vamos. Así termino. Profesora. Mande. Yo tengo la cámara apagada porque no veo nada. Se ve nada. No 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 se ve nada. ¿El resto me puede ver? Sí. 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 Yo no puedo ver. ¿Quién no me puede ver? ¿Viste que no pones la pantalla? Sí, sí la veo. Sí, sí me veo. Yo no la veo. Shaili, este, Shaili, mira la cámara. Al momento que ingresaste, este, cerraste la cámara. Es que si la prendo me pueden ver, pero si la apago no veo nada. Prendela, pues, entonces. No, es que la prendo y la apago y no veo nada. Entonces tienes que volver. Mira, entonces, en la parte de abajo que sale como una ruedita, que es la configuración. Mírala, si por si acaso. Profe, buenos días. Buenos días. Soy la mamita de Shaili. Sí, lo que pasa es que sale oscuro todo. No lo vemos a usted, no vemos nada. Y si ella se enciende la cámara, usted la puede ver a ella, tal vez, pero ella no ve nada de parte de usted. Vaya configuración. ¿Qué hago? Como dice, en configuración hay como una ruedita. En esa ruedita le dice lo que es la visibilidad de cámara, la de video. No la entendí porque no sé que se le cortó la comunicación, solo la entendí la de la ruedita, medio medio. Ya listo, vaya. A ver, dime este dilema. Tiene que entrar a la ruedita y desactivar lo que tienen activado. Para ahí poder, ¿cómo es? Poder ver. Entonces, ya, ¿cuál es? 87.520. ¿Cuál es la aproximación a? Cinco. Cinco. ¿Cuál queda el resultado? A ver, yo quiero la respuesta. Cinco. ¿Cómo queda el valor? Menos. Menos. No, a ver, ¿qué pasó? Vamos a hacer el ejercicio juntos. ¿Cuál es el valor igual? Recordemos. Unidad, decena, centena. Este es el número que voy a hacer en mis dos rentas que les mencioné. El cinco es mayor, ¿igual a cinco? ¿Cuánto? Es mayor o igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es igual a cinco, cumple la primera regla. ¿Qué hace la primera regla? ¿A quién le suma? ¿Qué vamos a sumar? A cinco. 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 ¿Qué es cinco? Cinco. Le vamos a sumar a la unidad de mil. Recuerden. Unidad, decena, centena. Y unidad de mil. El siete es la unidad de mil. A la unidad de mil le vamos a sumar uno porque la centena es mayor o igual a cinco. Y su decena y unidad se colocan ceros. Entonces, ¿cómo me queda nuestro valor? El siete se transforma en el ocho. Y cero, cero, cero. Probe, es ochenta y ocho mil. Exacto. O sea, ochenta y ocho mil queda. ¿Por qué? Porque el cinco es mayor o igual a cinco y ese le sumo uno a la unidad de mil. Y mi decena y mi unidad van cuatro. Tengo. ¿Qué fue hecho? ¿Qué fue hecho? ¿Listo? ¿Quedó ahí claro? Hacemos otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, chicos. Otro. Otro. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos, madre, trece mil doscientos veintidós. Trece mil doscientos veintidós. Vamos a ver la primera regla. ¿Qué dice? Que el número... La decena es el dos. Centena. El tercer dos. Exactamente. Centena. Vamos a ver la primera regla. ¿Qué dice? Si la centena es mayor o igual a cinco, se le aumenta a uno. ¿Es mayor o igual a cinco? No. No. Entonces, vamos a preguntar la segunda regla. Si la centena es menor que cinco, la unidad de mil se mantiene. Entonces, ¿cuál aplicamos? ¿La primera o la segunda regla? La segunda. La segunda. La segunda regla. Muy bien. La segunda. Porque la unidad de mil se mantiene. Entonces, trece mil. Mil. Listo. ¿Ahí quedó claro, chicos? ¿O hacemos la última? La última. La última. Listo. Vamos a hacer la última. Vamos a hacer la última. Ahora, vamos a hacer dos ejercicios aplicando las dos reglas. Hay que prestarle mucha atención. Tenemos 23.542. Y 28.301. ¿Qué tenemos en la primera cantidad? 23.542, ¿verdad? Ahora, y nuestra segunda cantidad es 28.301. Ahora, vamos a aplicar la primera regla, a ver si aplica a nuestra primera cantidad. ¿Qué dice la primera regla? Si el número de la centena es mayor o igual a cinco. ¿La unidad de mil se le suma? ¿Qué se le suma a la unidad de mil? ¿Qué se le suma a la unidad de mil? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué queda? 24. ¿Cuántos quedan? 24.000. 24.000. 24.000. Excelente. Vamos, la segunda. Si nuestra centena es mayor o igual a cinco, se le aumenta a uno. ¿Cuál es la centena? ¿Cuál es la centena aquí? El tres. Ah, ese es mayor o igual a cinco. Menor. 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 Y si es menor, ¿se le aumenta o no se le suma a uno? No. No se le suma a uno. Muy bien, chicos. Entonces, ¿nos queda? Queda igual. Sino que es cero, cero, cero. Es 28.000, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a hacer un cuadernillo. ¿Cuál es el cuadernillo, por favor? ¿Númeras matemáticas? Cuadernillo, dije. Cuadernillo, chicos. ¿En qué página? Vamos, la página nueve, chicos. Página nueve. Yo no copié. Profesora, yo no copié porque yo voy a negro. No, no, no he mandado a copiar. Profesora, ¿cuál es el cuadernillo? Literal A dice, tenemos la cantidad de 567.000 con 98, ¿verdad? En nuestra parte de abajo podemos observar que hay que redondear, ¿verdad? El 567.000 con 98, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? Vamos a ver, redondeando, aplicando las dos reglas que les mencioné. ¿El cero es mayor o igual a cinco? Menor. Menor. No, no, no. Entonces, menor de bebés de hospitales. Ya, no se le puede sumar. Entonces, ¿cuánto nos queda? Redondeamos esta cantidad. ¿Cuánto nos queda? 560.000. 560.000. 560.000, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer con cero. El cero que está ahí se mantiene cero. El nueve se convierte en cero. Y el ocho también se convierte en cero. Entonces, ya vamos. Entonces, cerraron la unidad a la aproximación a mí, quedó 566. ¡Qué páginas! ¿Cuánto nos queda? Bueno, les voy a poner el primer ejemplo para que seguíen, chicos. Tengo... Para el primero, el literal A. Sí, el literal A. 537.000. 98.000. Más. 734.997. Esa es la cantidad que aparece en el literal A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a anunciar? Unidad de seno centena. El cero es menor que 5. Es decir, que no voy a aumentar, no le voy a sumar a uno, sino que se mantiene lo mismo. Entonces, queda... Profesora, allí se ve negro. El resto me ve negro, ¿no? Allí se ve, allí se ve. Ya, 567.000. Entonces, me queda... Más. Unidad de seno centena. La centena es mayor que 5, ¿verdad? 5. Entonces, vamos a redondearlo. Entonces, queda... 7300... Ve negro. 0, 0, 0. Oye, va. Así le va a quedar su suma. ¿No hay? Y así tienen que continuar haciendo el... Y así...